Hola chicas, les traigo este look en azules y rosas. Espero que sea de su grado y si quieren aprender a hacerlo, síganme en el siguiente tutorial. Antes de comenzar, quiero pedirle disculpas porque se me olvidó quitarme el dubi antes de grabar. Y no quiero que se pierdan este look que para mí me encantó. Vamos a comenzar con el tutorial aplicando nuestra prebase de sombra. En esta ocasión estoy utilizando este Jumbo Eyeshadow Stick de la marca New York Color en todo mi párpado. Y lo estoy distribuyendo con el dedo del corazón por si acaso quedó alguna acumulación, pues sacarla. Con esta brocha gordita voy a comenzar a aplicar este azul claro en todo el área de mi cuenca. Y también un poquito en el área interna del ojo. Y la voy a difuminar bien. Repetimos la misma operación en el otro ojo. Utilizo esta brocha porque quiero cubrir mayor la área y no hay nada mejor que entonces utilizar una brocha más gordita. Lo difuminamos lo mejor que podamos. Luego voy a proceder a aplicar este rosita que es como un rosa orquídea en el centro del párpado móvil donde dejé el área sin cubrir. Y lo voy a estar difuminando entonces lo mejor que pueda también para que integre un poquito con el azul y cree como una especie de degradé entre el azul y el rosa orquídea. El secreto para que todo quede bien es el difuminado. Voy a aplicar un poco más del jumbo sobre el área del lagrimal y voy a aplicar una sombra pelada para iluminar esa área. Lo estoy haciendo con esta brocha pequeña para que quede un poquito mejor y vuelvo a difumir un poco más. Para delineador en la línea de agua estoy utilizando este delineador negro económico de Ebay. Aquí ya estoy rellenando todos los puntitos de la línea de agua para que no se note muy clara. Y luego entonces con azul otra vez repaso sobre el delineado en las pestañas inferiores. Para que quede como un negro ahumadito tirando como para azul o algo así. De delineador estoy utilizando este delineador que dice que es waterproof. La verdad el delineador me encanta como pinta. Pero lo de waterproof todavía lo tengo en duda. Estoy haciendo un delineado un poquito clásico. Un poquitito alargado. Y recuerden no soy experta en delineados pero trato de que me queden parejos los dos ojos. Prefiero hacerlo suavemente y a trazos. Y después si hay que arreglarle alguna partecita o algo pues se va arreglando para que quede como queremos que quede. Lo estoy conectando con el delineador de las pestañas inferiores. Para iluminar el hueso de las cejas estoy utilizando un iluminador de cara. Y estoy aplicándolo con una brocha gruesita. Que a la misma vez que lo aplica me ayuda a difuminar. Para mis cejas utilicé primero el lápizito. Y luego estoy utilizando este kit de cejas para acabarlas de rellenar. Esto es un kit de cejas de ebay. Y este maquillaje fue antes de hacer el video de cejas. Pero el video de cejas se lo voy a dejar en la cajita de información para que puedan verlo. Si tienen dudas para cómo realizar su ceja. Pues lo voy a dejar en la cajita de información. Porque aquí pues lo puse en cámara ligera para que avanzara. Porque no era tan importante. Lo que quería aquí resaltar era el maquillaje de los ojos. Pero créanme que de ahora en adelante cejas perfectas todo el tiempo. Una vez realizadas las cejas voy entonces a proceder a aplicarme este blush. Estoy utilizando este que es de la marca de Cheney Cosmetics. Este es de una paleta que yo compré. O sea, de un kit de maquillaje que yo compré que eran seis paletas. Y para labial estoy utilizando este que si no me equivoco... Es un Lip Duo de la marca Muse. Y estoy utilizando esta máscara que si tampoco me equivoco es la Skyrise de Anillo El Color. Y estoy aplicando varias capas de ella. Era una de mis máscaras preferidas. Se acabó y no la he vuelto a conseguir. Pero pues nada. Esa es la que utilicé. El sonido del carro es de gratis. Y nada chicas. Este es el resultado final de este look. En un tono como azul bebé con rosa orquídea. Espero que les haya agradado este look. Y ya saben, no olviden de seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Makeup Bahía Sol India. También puedes unirte a mi grupo en Facebook. Adictas al maquillaje. Y puedes pasar por Beauty Tips and Makeup Videos para que sigas aprendiendo un poquito más. Muchas gracias y será hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!